Ceremonia Que se dio sobre la cacha Que se mantiene en excelentes condiciones Desde el patrónico que la maneja Entre los invitados especiales que destacaron Fueron Lalo Chapultepec Jorge Martínez Aleinando Herrera Y Roberto Lara De la mayoría de Carterita Así como el estudiador profesional de fútbol Carlos Elabolito Hernández Sí, pues contentos Contentos de estar en esta invitación que nos hacen Yo creo que para nosotros es lo hermoso Y es algo tan bonito De que nos tomen en cuenta Y eso para mí es algo Algo precioso, algo hermoso Estoy feliz por volver a casa otra vez Porque por si no sabía Aquí hice mis pedidos hace 20 años Más de 20 años Y regreso con esta generación nueva Y a ver qué pasa No me había ausentado Siempre he estado con ellos Lo que pasa que Regresar a casa Estoy feliz A ver qué pasa Sí, pues cierto Muy contento Al invitarme Al invitarme Al invitarme Dándole esa realce que se requiere en este evento Porque es importante Y gracias por habernos invitado Donde los invitados especiales en este evento Hicieron gala De las habilidades que en este deporte Haciendo rodar al espíritu En este importante evento Edwin González Haciendo rodar al espíritu Haciendo rodar al espíritu